Mi nombre es Julio Hernando Flores Bonilla, interpreto para este proyecto el saxofón alto, saxofón soprano y clarinete. Soy del estado Táchira, en la frontera con Venezuela, cerca del norte de Santander. Música maravillosa, compañía maravillosa con el resto de compañeros y pues una delicia, la verdad. Música maravillosa, compañía maravillosa.